España se cuece en una cacerola distinta al mundo, y es en serio. La gente canta, la gente se entrega con una pasión desbordante. Es sui genero, o sea, es un pueblo que le gusta divertirse en los conciertos y ser parte de, la parte que hace el público es como si fuese un quinto maná, más de cuenta.